Música 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 Hola gorda negra Estamos acá reunidos Yes, arracate acá Música Música La computadora que hace ruido Música Música Despues lo ves Buah Sarsa Veni a buscar unos contactos Que se yo Que nos conozcamos Que pongo, a vez dime que busco yo Que nos conozcamos Soy an... Anónimo no 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 la turrita de Newell la turrita de Newell como se escribe Newell con dos L oh mira no tiene foto esta re linda pero que no no esta re guay con esa boca le convierto la boca en un culo que pongo vos y pone la rocha canallona la rocha esta debe ser hermosa la rocha no por dios mi amor no me la pone uy no se ve hijo de puta mire no chaval ahi esta mire que hijo de puta ya me vivo mucho ah un cachito re como aguante la rocha la rocha despues fíjense aguante la rocha el el orejas no con g va el el v no el violado ese el agarra alguno que no se conozca ahi a quien pero vos tiras mi idea asi nosotros buscamos porque si uno me tira ideas yo no se em pone oh mi sueño el violado el violado el violado el violado el violado ah aparecia uno el violado tiene pinta de puta si si mirale aca el transexual hijo de mil puta para las chicas el negro el negro el negro el negro juan ah sabe 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 bueno sabe esta filmando ajam bueno chulo y no boludo para que habia que decir que ibamos a poner el el link de la pagina de facebook abajo asi nos dan me pica la nariz asi no esa asi que pancho eso bueno asi dejan los comentarios y dicen que videoblog podemos hacer o que desafio cualquier cosa que quieran asi hacemos bueno este fue el final chau tiran 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 comentarios desafios muchas otras cosas mas que ustedes quieran llego container uuu mira container que pedazo uy allá miramos hace zoom ee punto ee tomate que amiguita te lo hace mujer ee mi amor que haces con el norte veni tapate con esta veni que cae en un techito el techito del amor veni que cae en un techito del amor veni que cae en un techito del amor si estoy filmando boludo ¿que se chocando? jajajajaja ya ya yeah man yeah man la noche la noche continúa tum 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 esto es estados unidos de noche esto es estados unidos de noche estados unidos esto es unidos Estados y con los negros rapteros que había boludo viste no quiero discriminar Estaban todos re fisticcion arriba, wow. Altos porros, boludo. Altos porros había loco. Si, boludo. Era medio raro ahí arriba, boludo. Hay un saludo de mierda que me la está reboblando. Pasaba en ese de las últimas que dice... Raca, taca, toma, toma. Amigos, ¿a dónde quedan las tiendas? La que... La tienda, la farmacia que tiene acá. ¿Dónde queda la tienda? No, pero yo también invento. Entramos boliche y era de día. Había sol, así como para tomar sol. Y cuando nosotros salimos... Y vos cuando salís así es como que... Estaba de noche y llovía así como de arriba para abajo. Eh, qué buena fiesta, qué buena noche. De tu culo ahí esta, negro. Aguante la música electrónica, loco. Aguante la música electrónica. Abrundan a rotar. No, 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 no. ¿Quién nos va a mirar? Si somos re pobres tenemos 30 visitas en un año. Hola. Hola. Vos quiero tapé el micrófono como 3 horas. Hola. Loco. Esa. Re careta. Están todos re locos. A esta hora todos salen de bañarse. Y yo firmando para un blog. No, no, pero... Y nosotros para el blog, chabón. Es para el blog ese. Es para la cosa. A esta hora todos salen de bañarse. Y cuando salen de bañarse con el vapor te dan re locos. Tengo hambre. Tenga, ve quién es el burbito ese. ¿Comete esta? ¿Comete aquella? La concha del negro que estaba allá arriba. Eh, que uno es negro, chabón. Ay, que gustarlo. Vamos a Calatayud. Vamos, yo quiero comprar un lavarropa. A Calatayud. A Calatayud. A Calatayud. Calatayud. Centro. Ya esdelén. Sob, er Faceficุ. Si no. Se ve tu paso ese ahí arriba. A Por это. En portugués es el cielo. Se llama Syfa. Gran Facebook. ... estás roto. Calatayud. Al Javas que es nada que se van maar alamos. Abre kenaacalare bidum. En patinetas. Ponle al Javas. En patineta, en blanacón Alza la mano si te gusta el calafate 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 Ah, es así Vengo a peña Con la pide que me quita mi pie Andi con mi papito Papo is not dead Papo is not dead Papo is not dead Papo is not dead Fijate que no se ve el negro hijo de mil putas Ahi esta la luz Ahi se ve Se le ve la rueda flotando nomas Ahi me ven Eh, yo no me chamujaron ninguna pero me chamujaron Me dijeron, aca tienen cigarrillo y me vendieron nada que ver Pero me chamujaron, tenia alto gusto Ahi, cuando suscríbanse todo por aca, por ahi Y aca le vamos a poner los cosas de los otros videos Un video aca Ah ya Y el otro video ahi Y van a poder verlo Y si no tienen idea de que podemos hacer mejor Aca abajo en los comentarios Comentario o pagina de facebook que pronto vamos a hacer Bueno Ahora Mostramos Tu foto ¿Lo hacemos? Me pregunto Y si dice que no, si Y si dice que si No Esperen Seguramente que dice que no, entonces lo voy a hacer Nooo Listo, son en todas tus fotos Esta es la gorda villosa que juega al conteo Que siempre la mato Y que nos pidió un saludo Bueno, ahí tenés el saludo La tenia mucha de tu Ahhhh Si vas a hacer una linda Mira, mira Un pokemon Un pokemon No, esto no se censuró Ahí está Ahí está Era un saludo la mato Listo